...de Santiago Mata Martínez, candidato por la coalición. Juntos haremos historia. Adelante, candidato. El hablar de desempleo es algo bien triste, que me da tristeza completamente. En todo este municipio, para mí lo que yo voy mirando es algo triste, que me da tristeza mirar. Que no tenemos el recurso, la ventaja, aquí está todo completamente, no hay niveles. Entonces, sigamos con el tema del desempleo. El desempleo, les sigo diciendo a mi gente, el desempleo es algo que está muy bajo. Les repito, vamos a tener que hacer algo al respecto, porque no podemos seguir con esto, con esta creencia de promesas falsas. Estar leyendo no es lo que hacer trabajos. El traer números, el traer letras, no es todo. Tienes que ser, que lo sientas adentro de ti. Es todo lo que puedo decir, gracias. El turno es... No, bueno. Esto es morena. ¿O no? Esto es morena, señores. Decía Iracheta, el cartonista que hizo circular esto. Decía No se rían y tenía razón. No es para reírse. Es para dar vergüenza. Este es el nivel político al que nos ha llevado este señor que se siente Dios y es un mesiónico. Este es el nivel de los que dicen que van a hacer historia. Este es el nivel de los que dicen que van a combatir a la mafia del poder. Este es el nivel de los que dicen... Imagínese, dice este señor, leer letras, por supuesto que leer letras, ¿no? O traer números, no es trabajar, no, no, aquí no nos vengan, aquí tenemos que sentirlo de adentro. Bueno, esta educación es la que quiere. Mantener. Este nivel educativo es el que quiere mantener López Obrador al no hacer exámenes. Por eso este video es tan importante. Porque este video retrata de cuerpo completo lo que es morena, lo que son sus candidatos y lo que es su propuesta de gobierno. ¿No le parece? Es una vergüenza. Gracias. 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 Gracias.